Vamos, vamos, vamos a amenizarles a que se pasen un grato momento, todo en el negro, obviamente, el AFC, que nos vemos el domingo, este partido lo tenemos el domingo en Fox Deportes. Tenemos tres partidos el próximo domingo de MLS, la tradición. Rivalry Week, Rivalry Week. Así es, la tina de Corona. Oiga, por cierto, el gol de Zlatan a pase de Jona. Al Puskas, ¿no? Al Puskas, ¿no? Tengo un tweet para Alejandra, de José. ¿Sabe, Alejandra, cómo salió el primer partido? ¿Algún tip para Rodolfo? Yo nada más creo, concéntrate más, bro, ya no le hagas caso ni al celular. Tú nada más al control. Acá viene Carlitos, acá viene el capi, acá viene Vela, mire Vela, mire Vela. Me siento como el portero. Carlitos, cabezazo. Me siento como el portero del Atlántico, caray. Rodolfo, hablas mucho, por eso no juegas bien, ¿eh? Hablas mucho, Rodolfo. Aguárate, aguárate, aguárate. Muy bien, muy bien, Alessandrini, de que le ha dado los santos para Fletcher. Aquí viene LA Galaxy. ¿Por qué le va al Galaxy, señor Landeros? Por Jorge Campos, que fue el que me guió por el camino del bien. Saludos. Sí, saludos al Brody. Ya estar jugando golf ahorita, ¿no? Toca bien, Belita, ¿eh? Con a Tuesta. Y de este lado. Miguel Paz dice, wow, excelente show. So fun watching you guys. Thanks, Miguel. Pues que reten, ¿no? Que reten. Sí, sí, sí. Gracias, Miguel. Muy amables, ¿eh? Comuníquense. Estamos en vivo. Mándenle sus comentarios a Ivana. Sugerencias. Folks Gamers Elite, hashtag FoxGE, ¿correcto? Correcto. Lo que más necesitan estos es cómo mover el control mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué quieres, señor Laguna? Qué buena, qué buena. ¿Qué quieres? ¿Cómo mover el control? Mire, mire. Tranquilos, tranquilos. Ah. Buen centro de derecha de Belita, ¿eh? Señor Laguna, la verdad es que me hace falta definir, ¿no? Porque llego muy bien hasta el último tercio, pero me hace falta definir mejor. Algunos tips ahí, mándenme, por favor. Pues Raúl dice, ¿Rolando Cantú se va a unir a FoxGE? Sí, por supuesto. ¿Rolando Cantú? Sí. Sí, pero eso para la NFL, vamos a ser de NFL también, ¿eh? Rolandito Cantú. Sí, ayer dijo que sí, pero que igual, que de NFL. Bien, Yona, para que la tenga de este lado, Antuna. Viene Antuna. Ahora Lejet con Ibra. Ibra, otra vez dos santos de aquel lado. Qué buena pelota le pusieron a la Sandrini. Viene el rodo. ¿Harás un gol hoy, Rodó? Esa es la pregunta. ¿Hará un gol el rodo? Sí, 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 definitivamente sí. Y luego lo matas tú, Ibra. Y luego lo matas. Primero lo he hecho para arriba y luego lo matas. Cuidado, bien, la salida de Rossi. Acá viene Diego. Toca arriba para Ramírez. Acá está Belita. Acá viene Carlos. Buen cabezazo defensivo. La tira Antuna. Otra vez Belita. Charlie Candle. De primera, Harvey. Qué bien, Rossi. Oiga, juega bien el LFC, ¿eh? Por eso es el líder de la liga, Ivana. ¡Epa, foul! Riquíjalo, señora. Márqueme algo, caramba. ¿Quién está silbando? ¿Baldomero Toledo o qué? Pues vamos, caramba. Oiga, solo por si no sabían, Carlitos Bel acaba de romper el récord combinado de goles y asistencias que tenía Sebastián Llovinco. El fin de semana pasado contra Salt Lake lo rompió marcando un gol más, o sea que la está rompiendo un mexicano. Son 24, ¿no? Sí, señor. ¿Qué asistencias? 15. 15. Mire, 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 mire. ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Remata! Grande, Bingham. Grande, Bingham. Por eso mandamos a Ramírez a Houston. Que se equivocó el fin de semana. Lo quiero fino a Bingham, ¿eh? Leche. Toca de este lado para Jonah. ¿De aquel lado, papito? ¿De aquel lado? No, Jonah. De lado, Jonah. Le faltó. Más lento que dos tortugas, Jonah. Ahora Ramírez, Ramírez, acá buena pelota. Ale, ¿cómo los ves? Pues se han retenido el juego, pero yo creo que ya hace falta el gol. Hace falta, sí, coincido. Es verdad, coincido. Ya van 20 minutos de este lado. Acá viene Antuna, pero viene Zimmerman. El rodo ya está tirando patada, ¿eh? Está, está, está. Se puso, se puso. Se puso, me dio la pierna. Dos santos. Dos santos para Ibra. Cuidado con el león. El león. La pierna muy fácil. La edad, la edad. Y ahora Wynn, Wynn, Wynn. ¿No hay fuera del lugar o sí hay? Sí hay fuera del lugar. Sí hay fuera del lugar. No hay fuera del lugar. ¡Qué grande, Wynn! ¡Qué grande, Wynn! ¡Qué grande! ¡Fenal! ¡Fenal! Salimos, salimos. ¡Qué tronco! ¡Caramba! Ayúdenme, por favor, si están ahí, algún gamer conectado, por favor. ¡Qué voltón tengo que apretar ahí! La verdad es que me quería burlar al arquero, pero... Se agrandó. Me agrandé, me agrandé. Yo hoy en la noche hasta la madrugada viendo tutoriales de... Pero seguro, pero seguro. No le quepa la menor duda, ¿le? Estos vagos. Acá viene Belita. Acá viene Charly Cando. ¡Ay! ¿Dónde, dónde? No pasa. Es que ya sabíamos que iba a buscar el perfil. Pues es que siempre la mete así, señor Laguna, ¿no? Antuna. Schalbeck. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estaban anunciando que se perdió un niño, señor Laguna. Que pase a la puerta 33. Se dejó prendida la luz del carro. Claro. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay! Zimmerman. Una vez en un partido, América Toluca en el Azteca, que se jugó a puerta cerrada, el perraco, que en paz descanse, uno de las grandes voces del Azteca... Miren el rodo, miren el rodo, la tira a cualquier lado, caramba. Favor de pasar por el niño al túnel de 28, hasta los jugadores botados de... ¡Tranquilos, Lata! Amarilla, León, ey, ey. Sí, sí. ¿Por qué le dieron tarjeta? Se alebrestó. Pues me está pegando, señor Laguna. Ya sabe que siempre le pegan al talentoso, ¿no? Bueno, así estará el del fin de semana, así de cerrado el partido. Y emocionante, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, Ale. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Yo lo que comentaba del tutorial. Dime, dime ya. No, no, no. A ver, quiero ver. Me gustaría escucharte narrar. ¡Oh! ¡Oh! En unos momentos más voy a poner más atención y vas a ver qué voy a narrar. Si gustas, ¿eh? Abajo te dice quién lleva la pelota, por si tienes alguna duda. Tú a todos les puedes decir Mariano. Claro. O Vela, mira, ahí la tira a Vela. La tira a Mariano. Se la pasa a Mariano. Está esa tuesta. Pase filtrado de Mariano. Claro. Fuera de lugar. ¿El tercer juego te parece? La pierde Mariano. La pierde Mariano. La pierde Mariano. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pasa Mariano cerca del... Sí, sí, sí. Avientate, avientate, avientate. El tercero. El tercero sí me aviento. Ya, de una vez, de una vez, de una vez. Si no más son dos hoy. No son tres. No. Yo venía a jugar. Qué buena, qué buena, qué buena acá para Alessandrini. Alessandrini. Ale, Ale, Ale. Alessandra. ¡Venme la cholla, Ibra! No pudo Ibra Hibovich. ¡Ah! 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 Otra vez, Ibra. ¡Ibra! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! No sé si me da más gusto por Rob que por Ibra. Oye, esta es la historia entre Galaxy y LAFC, ¿no? ¡The Lion! LAFC dominando, la tiene Galaxy y los manda a vacunar, caramba. Sí, sí, lo siento, afición. Regalito del portero, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es errores, errores que pasan en el partido. Mira. ¡Ah! Sí. John, ¿crees que Rolo está mejorando como jugador? No, realmente. La verdad que no. No me gusta. La verdad que no, pero quiero animarlo. Oye, qué buena definición de Zlatan, ¿eh? Buen gol, buen gol, Rodo, ¿eh? Me encanta que me quieren. Qué bueno que no me odian porque si no hablarían pestes de mí. Golazo, Rodo, Rodo. ¿Si estos son tus amigos, Rodo? Sí, sí, sí. No, no, no. Mira, ya sabes que me estoy precipitando. Está nervioso el Rodo. ¿Qué pasó, Ale? Te me quedaste muy callada, ¿eh? No, es voy, es voy. La dejé apantallada. Tenemos fans que quieren ver tu play by play. Play by play. Play by play. Narrating. No pasa nada, Ale. Es muy fácil, hombre. Cuidado. Sale bien acá Jona para que la tenga de aquel lado Alessandrini. 1-0 gana. Bueno, el primer partido lo ganó Mariano, ¿no? 3-1. 3-1. Pero no cuenta más que el 2-1, Marianito, ¿eh? Porque son las reglas que tenemos. No, no, bueno, el 1 no entró tampoco. Ah, esa es buena. Pero mire, 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 mire. ¡Oh, otra vez Ibra! ¡2-0! ¡Uy, otra vez Ibra! ¡Ibra! ¡Qué bien Rodo, eh! Tranquilidad, tranquilidad. Claro, claro. ¡Qué bien Ibra! ¿Cómo el Rodo? Míralo, mire. Mira, Tyler Miller, mire. Zimmerman, Zimmerman. Va a estar una patada ninja ahorita. Jaime, Jaime Mota tweeted us que Rodo y Mariano tienen que pedirle a Char 8-5 que les dé clases de FIFA. ¡Que venga! ¡Que venga Char! Lo vamos a invitar a 8-5 porque me lo han vendido mucho al 8-5. Se vende como el FIFA King. Sí, la verdad que sí. Disparo bien atrás. ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Foul me hizo foul? ¿Medio tiempo ya? ¡Medio tiempo, rapidito! Vámonos rápido, vámonos rápido porque quiero empatar esto, por favor. A ver, a ver, ya, ya, ya lo otro. ¿Cómo ves, Alecí o no? ¿Cambios, cambios, cambios, no? Estamos perfectos. No, así juegue, así juegue. Vamos, vamos, entonces. Sí puede, sí puede. Para amenizarles The Beautiful Game. ¡No hay otro! ¡No hay otro! Please tweet us anything at Fox Deportes. Hashtag FoxGE if you have any questions for these guys and John Laguna. No sea plata, Ivana, todo está bien. Centro, Ibra, Ibra. Buen cabezazo defensivo de Beita. I'm sure. Latina acá de este lado, ¿quién sale? ¿Quién sale? Belita. Belita toca ahí en corto con Wynn. Este Ramírez. Ramírez de este lado para Key. El Canadiense, qué buena pelota, qué buena pelota. Salida el portero, viene el empate. Viene el empate, quiere el regolazo. ¡Oh! ¡Por arriba! ¡Está muy abajo! ¿Cómo fallece? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va Bonesta? Es la penal, fue penal. ¿Por qué va Bonesta? ¡Señor Laguna penal! ¡Señor Laguna penal! ¿No creen eso? ¡Penal! ¡Clarísimo penal! ¡No! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Árbitro justo! A ver, a ver. Oiga, no tengo ni idea cómo tirar el penal. O sea, que si díganme ahí... No, 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 es tiro libre. Ah, no, no, es tiro libre. Ah, tiro libre. Tampoco tiene idea, ¿verdad? Tampoco tiene idea. Con el B o con el A. Tampoco tiene idea. Con el A, con el A. No, no, no miento. Con el Y. Con el B de... Con el B de... ¡Oh! ¡Cerca! Oye, besó el poste. Mira nada más, mira, parte interna. Con el B de... Correando la pelota. Con el B de toro, güey. Claro. Con el B de bueno, señor Laguna. Bueno, es muy bueno. Saca, meta... Meta la cholla Felcher, caray. Felcher. Oye, está ponchada... Está ponchada la llanta de Rossi, ¿eh? ¿Quieres hacer cambio? Carlos Díaz. Ah, pasa nada. Carlos, pregunta, ¿cuál es el festejo preferido de cada uno? Marometa. A la Hugo Sánchez. Mariano. Yo me levantaba la playera hasta que lo prohibieron. Yo no, porque enseño la lonja. Está divina su lonja, señor Laguna. Epa, epa, epa. Oiga, eh... Necesito preguntarle a la producción, a nuestra productora Candela, si el gol del rodo valió. No, no vale. ¿No valió? Ya estábamos en pausa. Ya estábamos en pausa. A ver, vamos. Oh, qué mala onda. Sí, señor. Mételo antes, caray. Anthony Romero, dile a John Laguna quién gana mañana, ¿Tigres o América? Tigres, por supuesto. Yo creo que Tigres. Epa, 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 epa. Yo creo que Tigres. Acá viene Ibra. ¡Ibra! ¡Ibra! ¡Qué bien atrás, eh! Muy bien, Tyler. Qué buen manotazo de Tyler. Todavía. Todavía el cabezazo de la presión. Falta, falta de Ibra, parecía ahí, eh. La tiene en la salida Rosy. Que se supone que mañana debuta... ¿Usted cree que debuta Ochoa, señor Trujillo? Ochoa. Yo creo que sí. Tú, Rodo. Ojalá. No, no. Ya salía. Tú, Ale, sí, que tú, Ale, ya sabes que sí, ¿no? Sí, había yo estado casi segura que sí. Muy bien. Media cancha. Está bravo el partido mañana, ¿no? Hijo de Dios. Súper. Está bravo el partido para darle el debut, pero bueno, sin llorar. Ya está el Galaxi, ahí también va a estar jugando contra el Cruz Azul. Oye, Diego Rossi. Diego Rossi, Álvaro Izquierdo me lo vendió mucho. Sí, sí. Claro, claro. Entre ya con Álvaro y entre el Pep Uruguayo y Diego Rossi, ya estoy con Álvarito. Ya sabes que se ve el de Hugo mucho. Mariano, we got some tips for you. Yeah, give me some. Guys, use the IB button to chip the goalie when you are going to shoot. A la Messi, a la Messi. There you go. A la Messi. ¿Cómo es? I'll do that next time. Chip what? Chip the goalie. To chip the goalie. To chip the goalie. Yeah, to chip it over. To chip it over. Yeah, to chip it over. ¿Cuál? ¿Cuál? El B button. The B button. OK. El B button. El B button. Bueno, no sé, tú entiendes más, Mariano. Sí, sí. La verdad que acá, cuidado, cuidado con él. Ah, esa gana se me agranda. No, bueno, usted sabe que gol antes de romperla, señor. Acá viene otra vez Kaye, canadiense. Toca, qué buena para Rossi. Rossi, falta. Le mete la mano, tranquilo. Vamos, caramba. ¿No fue falta? Pues, no. Está con llanta ponchada, Rossi. Por eso ya no corre tan rápido. Otra vez la tiene, a tuesta. Toca en medio. Qué buena, qué buena. ¿Quién le da? Balón filtrado. Media vuelta, golazo. Ah, qué linda media vuelta, Mariano. Claro. Qué golazo. Como las que se tiraba el Luis García, el doctor García. Doctor, lo quiero mucho. Un beso al doctor García. Qué golazo, eh. Normal. ¿Cómo que qué golazo, señor García? Normal. Me sorprendió la maniobra. Déjame verlo, señor Trujillo. No, quiero ganar. Se me va a acabar el tiempo. Déjame ver los buenos goles, caramba. Tiene usted razón. ¿En qué vio no era bueno? No, no, fue de rebote. Terrible, terrible. Me pone el de rebote y no me quita el bueno. Es verdad. Perdón. Acá viene el Galaxy. A ver qué capacidad de acción otra vez. Otra vez el León. Casi, casi. Está sufriendo más que yo, Ivana. Yo estoy sufriendo. Estás sufriendo más que yo. Rezando todo. Sí te apoya, Ivana. Sí, sí. No ton cariño. No ton cariño ahí de Ivana. Yo también, yo también. Tough love. Acá viene Ibra. Ibra. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y ahora Key. Vamos a empezar a ver Rosy. Rosy. ¿Qué va? Uy, nos vamos a meter en los últimos 20 ya, de uno a uno. El primer partido lo ganó Mariano 2 a 0, así que necesita dos goles el rodo. Ah, dale, Rosy. Está medio lenteja. Sí, es que, mira, la crucecita que tiene ahí significa que está lesionado, Johnny. John, ahorita en los últimos cinco minutos me aviento a ver qué tal me sale. No, no, dele, dele, dele ya. Ale, ya, no lo pides. Y es que con los nombres van bien rápido. Pues sí. Es que así juego yo, Ale. Tiki Taka, Tiki Taka. Fútbol Champagne, Ale, fútbol Champagne. Y ahí sigue Mariano. Estamos viendo cómo se acerca. Mira, mira, mira. Se sigue acercando, pero bueno. Ese es Wynn. Wynn. Rosy. Rosy. Ahí la tiene Alessandrini. Muy bien, Ale. Seguimos ahora. Agüen, Agüen. Estás bien, estás bien. Se acercan, quiere disparar. Defensa. Ahora se protegen con Antuna. La despejan para acercarse un poco. Rodo quiere recuperar y quiere ver si vuelve a anotar gol. Allá va Antuna. A mitad de la cancha. Ibra. Ibra. Muy bien. Alessandrini. Muy bien. Seguimos adelante. Cambian de juego. Antuna, Antuna. Bien, la defensa. Oye, ¿puedo sacar a Rosy? Puede ser lo que usted quiera. Producción, ¿puedo sacar a Rosy? Sí, sí, sí. Lo siento, Antunita. Voy a meter el turbo con Boateng. Ah, pues hace rato, hace rato. Oye, pero es que está lesionado, Rosy. Déjeme lo saco. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Pero rápido, ¿eh? A ver, sí, sí, sí. La tip blessing. Anda bien. Tenemos otros tips. Meta el Fito Celaya. Ahí está. Rod. Si tú, Rod. El Fito no anda, el Fito no anda. Yo estoy, yo estoy. Ya está Dala, vamos, que se acaba el programa. ¿Quién metiste, Rod? Metí a Emanuel Boateng en lugar de Antunita. ¿Y por qué, por qué, Rod? Velocidad y piernas frescas. Por los extremos. Los fans están diciendo, use the right thumbstick, however you want to do any skill move. Tiro de esquina. Ok, which one? The right one? The right thumbstick. I will do, ok. Venga, Felcher. Venga, Felcher. Venga, Felcher. Mire, Dios. Mire, mire, se viene la Tiff. Se va solo. Se va solo. Se va solo. Se va fuera del lugar. 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 Eso. Manchazo a lo Felcher. Venga, venga, venga. Cortero. Oiga, la falta de Fletcher. Manchado, ¿no? Hombre, sin llorar. ¿Cómo lloran de todo ustedes? Oiga, pero es que, güey, o sea, no protegen al talentoso en Laguna. Los Santos la tiene, cruzando mitad de la cancha. Regresan ahora. Mariano quiere hacer la diferencia. Nos quedan 10 minutos solamente de este juego. Acá en Twitter dicen que el perdedor tiene tres, they get three coscorrones. Ah, me late, me late, me late. Y que yo, yo los doy. Y que tú los das. Muy bien. ¿Quién va a dar los coscorrones, John? Ivana dice que... Ivana. Creo que le quiere dar al Rodo, ¿eh? No, nunca. Coscorrones, Ivana. Coscorrones, coscorrones. Potem, que viene con las piernas frescas. Vamos a ver si se acercan al área. Mira nomás. Muy bien. Para Alejandra, Zlatán o Vela. ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! Vela, obviamente apoyando el poder mexicano. ¡Claro! Lorenzo. ¡Ah! Vamos. Se acerca Rodo. ¡No! Esta es Kay. ¿Qué? Muy bien, Ale. Muy bien. Ya me voy a callar, ¿eh? Estoy tratando de... No, vas muy bien. No, tú ayúdame, tú ayúdame. Allá va Velita. Velita, dale. Vela se quiere acercar. Vamos a ver la finta. Quiero hacerla de siempre. Está lejos. Quiero hacerla de siempre. Se quería lucir, pero no. ¡Baten! Ahí otra vez la recuperan. ¡Ah! ¡Liwin! Y ahora la sacan. Vamos a ver. ¡Ibra! ¡Ibra! Se empodera, pero nada. Es más lento que dos tortugas, Zlatán. ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya, Kane! Se acercan al área. ¡Lessing! ¡Lessing! ¡Latif! 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 ¡Nada! ¿Otra vez? ¡Al portero! ¡Clara falta, señor Laguna! ¿Cómo les marca de él? ¡Venga, Carlitos! ¿Cuál dijeron? El B, ¿no? Tiene Carlos Vela. Vamos a ver con mis padres. Con el B, con el B. ¡Y! Está la barrera. Con el B de Burro. ¡Liwa! Se va a acabar el partido, ¿eh? Se va a dos minutos. Despediciando. Salomónico, uno a uno. Dos minutos se agregan. Solo dos minutos. ¿Sabes qué? Debí de haber metido a Latif antes. Sí. Dos Santos, Alessandrini. Sí, sí, sí. Y tú a Ibra. Y tú a Boateng antes, Rodo. Sí, ya, ahí va el turbo, ahí va el turbo. Boateng. Se acerca, pase al centro. ¡Hijo de... ...defensivo. ¡Qué buena! Lo mejor de todo, la narración de Alejandro Delgado. ¡Sí, sí, sí! ¡Bravole, qué grande, dale! ¡Bravole!